El pecado contra el Señor En aquellos días el Señor envió a Natán donde estaba David Entró Natán ante el rey y le dijo Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes El pobre solo tenía una corderilla que había comprado La iba criando y ella crecía con él y sus hijos Comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo Era como una hija Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder esa oveja O un buey para invitar a su huésped Tomó la cordera del pobre y convidó a su huésped David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán Vive Dios, el que ha hecho esto es reo de muerte No quiso respetar lo del otro Pues pagará cuatro veces el valor de la cordera Pero Natán le dijo Tú eres ese Entonces queridos hermanos Aquí entonces el Señor a través de la conciencia que le está hablando Y le está diciendo David, oye pues ahí sea lleva Como ya se la honore Pero sin embargo ante esta parábola Ante este cuento que le está diciendo Natán Lo hace entrar en conciencia Lo importante es lo que continúa ¿Verdad? Porque David reconoce ante el Señor que ha pecado Y por eso hoy ley y motiv, idea central queridos hermanos Ante tantos pecados lo importante es reconocernos pecadores Lo importante es reconocer nuestras faltas Y desde ese reconocimiento volver al camino de Dios Como lo hizo el Rey David Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén